Marcos 10 46 y 52 entonces llegaron a Jericó cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud un mendigo ciego llamado Bartimeo el hijo de Timeo estaba sentado junto al camino y cuando oyó que era Jesús el Nazareno comenzó a gritar y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos lo reprendían para que se callara pero él gritaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí Jesús se detuvo y dijo llamarle y llamaron al ciego diciéndole anímate levántate que te llama y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús y dirigiéndose a él Jesús le dijo que deseas que haga por ti que deseas que haga por ti y el ciego le respondió Rabón y que recobre la vista Jesús le dijo vete tu fe, tu fe te ha sanado y al instante recobró la vista y le seguía por el camino fe que produce milagros el pueblo de Dios es un pueblo de milagros Dios quiere hacer milagros Dios quiere bendecirnos no solamente eso, quiere sorprendernos viene una sorpresa y un ramillete de milagros no vamos a ser el asma reír del mundo ni la burla de la religión para esta hora Dios nos ha llamado Dios tiene una carta escondida y tiene una venganza escondida y la mejor venganza de Dios es defenderte a ti prosperarte a ti ayudarte a ti promoverte a ti de forma que la gente vea que el evangelio puro con pura fe con pura humillación ante Dios funciona y que no hay que hacer nada ilegal inmoral o antiético para recibir la bendición de Dios pero hay muchos sentados junto al camino de su vida como Bartimeo sin fe y sin esperanza como el ciego Bartimeo cuando hemos estado mucho tiempo en una situación es muy fácil adaptarnos y acomodarnos a eso se llama tradición yo me niego a quedarme sentado en el camino esperando que alguien me de una limosta o esperando que alguien haga algo por mi la diferencia estriba en oír a Jesús por eso iglesia hemos llegado aquí como hemos llegado a Panamá y ya hemos llegado a Colón y vamos a llegar a todo Panamá porque la gente necesita oír de Jesús la gente necesita oír de Jesús lo que la gente oye de Jesús es lo que va a cambiar su vida la mujer del flujo de sangre se extendió y llegó a Jesús porque oyó hablar de Jesús Bartimeo oyó hablar de Jesús una pregunta ¿con qué comparan a Jesús en Panamá? ¿con un predicador que pide plata? ¿con qué comparan a Jesús? ¿con un profeta que maldice a la gente? ¿con qué comparan a Jesús en la iglesia? ¿con un apóstol imperialista y dictador? no, ese no es Jesús Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas Jesús, Él es tierno y amante cual nadie lo fue pues convierte al infiel pecador lo que la gente oye de Jesús va a transformar su vida algo que yo quiero que usted sea impactado es que usted lleve la persona de Jesús y me atrevo a decirle eso en Latinoamérica en un sentido hay que limpiar el nombre de Jesús Jesús se ha relacionado y se compara con cosas que nada tienen que ver gloria a Dios ¿por qué no hay más milagros? porque la gente no oye hablar de Jesús ¿por qué no hay más sanidades? porque la gente no oye hablar de Jesús porque no hay más liberaciones porque la gente no oye y cuando le hablan de Jesús le dicen que Jesús les cobra para sanarlo les cobra para bendecirlo les cobra para liberarlos gloria a Dios ayer bautizamos ayer bautizamos más de 150 personas allá en el río la Chiapa y interesante que vino 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 una familia muy contenta muy contenta y me decía es que tengo que decirlo porque me impactó venía llorando y me dice gracias pastor gracias apóstol por fin me pude bautizar y que hay de nuevo en eso gloria a Dios lo normal es que la gente que crece se bautice es que usted no entiende me dijo estaba en una iglesia y para bautizarme a mí me cobraban 45 a mi esposa 45 y tengo dos jovencitos cada uno 25 y yo le dije al pastor yo no puedo pagar ese dinero pero quiero bautizarme yo quiero cumplir con eso el pastor le dijo bueno si quieres te doy un descuento eso no está pasando en Haití eso está pasando en Panamá y dijo mire y usted me bautizó y no me cobró un centavo Jesús tampoco cobraba hello gloria a Dios gloria a Dios este era un por diosero si este hombre hubiera hablar si él hubiera oído hablar de Jesús que Jesús cobraba para sanarlo no tenía con que pagar si la mujer del flujo del flujo de sangre que lo había gastado todo en médicos en medicinas si ella hubiera oído hablar que Jesús le iba a cobrar por tocarle el manto solamente por ahí vino alguien de mi país que para tocar su manto había que pagarle yo le digo vete con tu manto sucio de tu manto no sale nada porque si te cobran para para tú recibir y que la bendición de un judío no es un judío es otra cosa cambia la U por O y eso viene de mi país Jesús dejó que lo tocaran aquella mujer había oído que Jesús se dejaba tocar y que Jesús bendecía al más débil al más pecador al más pobre al más desesperado y yo quiero decirle a los que nos llamamos del evangelio completo pentecostal o lo que sea nosotros empezamos con los pobres y aún los que hoy son grandes jeques del evangelio los pobres fueron quienes los hicieron y que lindo después que los pobres los hicieron y los subieron ahora no quieren a los pobres hasta acá me siguió ella con el atalaya santo el señor yo no quiero predicar apostólicamente yo quiero predicar evangelísticamente pero se me sale lo que soy se me sale lo que hizo un cambio en este hombre es lo que oyó de Jesús lo que oyó de Jesús le devolvió la fe y la esperanza para un futuro mejor yo creo que Dios va a empezar a levantar y no tiene que ver nada con el nombre Maranata es el reino de Dios yo voy a empezar a levantar hombres y creo que en todos los ministerios o sin ministerios sería mejor donde Dios va a levantar hombres y mujeres que van a traer un mensaje que va a devolverle dos cosas que la gente ha perdido fe y esperanza la gente ha perdido la fe y la esperanza la gente no confía en los predicadores la gente no confía en los apóstoles la gente no confía en los profetas pero Dios en su misericordia y en su amor va a cambiar eso y Dios va a levantar genuinos hombres de Dios genuinos apóstoles verdaderos profetas aleluya apasionados pastores fogosos evangelistas aleluya y unidos maestros aleluya aleluya él lo va a hacer y a muchos los va a sacar del anonimato y estoy profetizando ahora y va a hacerle algo los que usted creía que eran van a dejar de ser y los que han estado escondidos como Saúl metidos en la paja escondidos Dios los va a sacar y Dios los va a poner en el lugar de prominencia porque Dios profetizó esto está por hacer una nueva cosa en la tierra es una revolución de Dios es una revolución de cambio y ninguna revolución es pacífica y ninguna revolución es nice ninguna revolución es pretty hello aleluya aleluya porque porque hay intereses creados hay intereses creados hay dinosauros históricos que creen que son dueños del mover de Dios creen que son dueños de la conciencia de los seres humanos y creen que Dios tiene que pedirle permiso a ellos Dios es Dios y no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie padre levante la mano adora Jesús aleluya 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 todo lo que no es de Dios se va a caer el gobierno de la carne el gobierno de Saúl con grandes hombros con grande estatura estatura carnal estatura teológica estatura doctrinal se va a caer se va a caer como salema coria la bacaya porque Dios ha llegado a su templo oh clove oh clove arriacoteria la bacaya siga sigo orando sigo orando sigo orando salivaba lendo sigo orando sigo orando sigo orando sigo orando sigo orando sigo orando oh gloria 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 Hay una palabra de Dios Hay una palabra de Dios A Bartimeo lo dejo quieto para otra noche ¡Oh, gloria! Haz cualquier cosa En noche de gloria En noche de poder En noche de liberación Liberando conciencia ¡Oh! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Hoy es Hoy es Poder de Dios Poder de Dios Sanidad Sanidad Restauración Restauración Sanidad Espíritu, alma, cuerpo Finanza Estima Respeto propio ¡De vuelta! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Sí! Siéntese Dios nunca hace nada si no envía primero un mensajero Dios nunca hace nada He cabochada más allá si primero no envía un mensajero y no importa que a usted no le guste el mensajero y no importa que no le guste como se como se peina el pelo o que color de camisa usa o que acento tenga o que pasaporte cargue a Dios no le importa Malaquías 3 y estoy bajo unción de Dios es aquí yo envío mi mensajero yo envío mi mensajero Dios toma la iniciativa y Dios toma la autoridad decir yo necesito mi mensajero hay muchos mensajeros que no son de Dios no digo que son pecadores pero están trayendo otro mensaje no están diciendo lo que el Espíritu le dice a la iglesia porque no le están diciendo lo que el Espíritu le dice a la iglesia porque no tienen oídos para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia son ciegos guías de ciegos aleluya hace tiempo que perdieron la misión hace tiempo que perdieron la pasión hace tiempo que perdieron aleluya el contacto con el Espíritu Santo hace tiempo que dejaron de oír a Dios como Dios va a confiar a un mensajero que cambie el mensaje en el camino o que vende el mensaje por plata o que vende el mensaje por una posición ministerial ¡Gloria! 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 Anoche decía yo Señor ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago Señor? ¿Cómo lo hago? Estoy solo me siento solo muchas veces oye siento que soy la voz disonante todo profeta de Dios en un momento histórico se ha convertido en la voz disonante Aleluya Aleluya ¿Se acuerdan cuando Josafá preguntó y aquí no habrá un profeta que que dice lo que Dios dice? el rey dijo si hay uno pero no nos gusta como profetiza Josafá dijo yo no me voy hasta que me traigan el profeta de Dios y usted no se va a ir hasta que Dios le traiga el profeta de Dios que le va a traer la palabra de Dios y crees así dice Jehová todo mensajero de Dios se convierte en una voz disonante Aleluya todo el mundo está profetando paz, paz, paz y no hay paz todo el mundo dice bien, bien, bien y no hay bien Aleluya Elías estaba en la desventaja en la desventaja tenía en contra de él el sistema religioso el sistema político y a Isabel estaba solo pero yo quiero decirte algo tú y Dios son una mayoría Aleluya Aleluya Elías no comía del palacio del rey Elías no comía de la olla de Jezabel porque Elías era alimentado por ángeles y el que se acostumbra a comer del cielo el que se acostumbra a comer pan de ángeles comida de ángeles no quiere comida inferior alguien diga Aleluya Aleluya Adore a Jesús Adore a Jesús De la gloria, de la gloria, de la gloria que aquí envió mi mensajero envió mi mensajero Si Dios envió un mensajero le da un mensaje para que sirve un mensajero que no tiene un mensaje Dios me ha dado un mensaje para Manavá Dios me ha dado un mensaje para Latinoamérica Dios me ha dado un mensaje para los pelados Aleluya para los jóvenes para los viejos y para los súper joven como yo Gloria a Dios Aleluya alguien diga Aleluya Eva Abazala y aquí yo envió mi mensajero y él preparará el camino delante de mí sabe que Dios requiere hombres y mujeres que le preparen el camino a él hay cosas que él no va a hacer hasta que él consiga alguien que se convierte en el bulldozer de Dios para que todo, todo, todo valle sea alzado todo monte se ha bajado lo torcido se enderece y entonces se manifestará la gloria de Jehová Dios envía a su mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente el Señor a su templo quien vosotros buscáis y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis si soy varón de Dios como dijo Elías y soy hombre de Dios si tengo algo de percepción profética aunque no sea profeta yo te garantizo que de repente va a haber un de repente en el mundo va a haber un de repente hay púlpitos que van a quedar vacíos Dios me habló esta semana y me ordenó que lo pusieran en Facebook lo cual yo no quería hacerlo Dios es misericordioso Dios es bueno pero Dios está cansado del juego enfermedades incurables muertes prematuras si no hay arrepentimiento y el arrepentimiento tiene que empezar en el púlpito aleluya quien le saca a los demonios a los que le están sacando demonios hasta el gato en Panamá cuando ellos están llenos de demonios quien pone en disciplina a los que ponen en disciplina a todo el mundo y aquí yo envié a mi mensajero y él prepara el camino delante de mi donde están los preparadores de camino aquí y nunca es fácil preparar el camino hay muchas cosas que encuentras en el camino pregúnteme a mí pregúnteme a mí hay muchas cosas que encuentras en el camino pero esa preparación va a ser un de repente y vendrá de repente a su templo con todo respeto las iglesias no son ni de maranata ni de cuadrangular ni de asamblea ni de osana, ni de tabernáculo ni de Dios, ni de bautista es su templo estas cosas acá, estas etiquetas son asuntos acá que hay que usarlos pero no tiene que ver nada con el cuerpo de Cristo somos un cuerpo somos una familia el Señor va a venir a su templo ay pero que yo creía que ella estaba en mi templo ¿estás seguro? ¿tú crees que cuando Jesús entró al templo lo dejó igual? contéstame querido no tenga miedo ahora cuando Jesús entró al templo ¿lo dejó igual? ¿se quedó igual? ¿permitió que siguiera la misma cosa en el templo? el mismo negocio el mismo mercadeo que hizo el amante Jesús el buen pastor quedó subida por las ovejas agarró un látigo y dijo mi casa mi casa mi casa es que casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones y los ladrones no oran aleluya por eso roban tú no puedes orar y robar a la vez por eso no querían la oración la fiesta se va a terminar Panamá yo te profetizo porque Dios escogió esta noche yo no venía a predicar esto Dios sabe que no pero hay algo que Dios va a empezar Dios ama demasiado a este pueblo en casi dos años que llevo aquí yo he palpado creo que he tocado el corazón del panameño pero como pocos que están aquí y he visto la dulzura he visto lo que creen cualquier cuento que le hacen son tan buenos que creen cualquier cuento le suelta la plata cualquiera sin saber para que es porque es un pueblo noble se parece mucho a mi pueblo a mi pueblo puertorriqueño que dice hay bendito todo el que dice hay bendito le suelta lo que sea y Dios sabiendo eso sabiendo eso Dios te va a bendecir y Dios va a sacar espada por ti aleluya los años que se comió y ya mi esposa lo profetizó el domingo pasado se acuerdan los años que se comió la oruga el saltón y el revoltón serán restaurados en un día serán restaurados en un día adorale 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 y carabobos sur y a coterele bebé coa la mamá eriando coterele bequete erianda la carta de ti y una bendición para ti hijo y de una promoción que tú tienes la idea de lo que yo va a estar contigo no peleen más que no quieres hacerlo no tienes otra tú no te manda te manda a dios y después yo si dios te da favor disfrútalo si el presidente te llama a su despacho ve y dile cómo se hacen las cosas y no amarres no amarres te daré el de nuevo y la palabra para que lo hagas de la gloria a dios y aquí yo envío mi mensajero y él prepara el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el señor a quien vosotros buscáis yo estoy buscando a jesús yo estoy enseñando a mis pastores a buscar al señor yo estoy enseñando a mi iglesia en panamá y aquí a buscar al señor interesante que lo que yo busco es lo que mis ovejas buscan ven que no estoy buscando fama ni posición ni nada de eso ni plata estoy buscando al señor y sabe que que sucede yo me reproduzco de acuerdo a lo que yo soy y la única gente que se quedan conmigo son los que vienen a buscar al señor los que vinieron a buscar otra cosa ya se fueron gloria a dios que se fueron vendrá de repente a su templo el señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complace aquí viene y aquí viene y aquí viene dice el señor viene 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 una presencia de dios viene una visitación hay una pregunta en el verso 2 pero quien podrá soportar el día de su venida quien podrá soportar el día de su venida y quien podrá mantenerse en pie cuando él aparezca jesús aparece aparece de lo más pronto posible yo estoy listo para que me reprendas yo estoy listo para que me quebrantes yo estoy listo para que me tires al suelo yo estoy listo para que me lleves al arrepentimiento yo estoy listo para hacer lo que tú me digas y yo te prometo que te voy a preparar un pueblo santo un pueblo santo un pueblo bien dispuesto de forma que cuando tú entres a tu templo no te encuentres extraño te sientas en tu casa te sientas en tu atmósfera te sientas que te aman que no te ignoran que te respetan que te temen pero más que todo que te aman donde está el pueblo que ama a Jesús dale va gloria a Dios gloria a Dios pero quien podrá soportar el día de su venida y quien podrá mantenerse en pie cuando él aparezca porque él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos te van a dar una lavada te van a pasar el jabón hasta dentro del pelo porque el Señor nos va a limpiar sin santidad nadie verá al Señor para ver su gloria hay que ver su santidad para ver su gloria hay que santificarnos para lo que para lo que Dios va a hacer hay que soltar todo lo que no es de Dios porque él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores y miren lo que él va a hacer dice el verso 3 se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Levi va a empezar por el ministerio por donde va a empezar por el ministerio y purificará a los hijos de Levi y los acrisolará como a oro y como a plata y serán los que presentan ofrendas en justicia al Señor entonces será grata al Señor entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén hay muchas ofrendas que Dios no recibe Él no recibe ofrendas de gente con las manos sucias Él no recibe ofrendas de gente adulta y fornicaria que creen que pueden comprar un lugar en el cielo como compran un lugar en la iglesia tú puedes comprar la mejor banca en la iglesia pero tú no puedes comprar un esquina en el cielo si estás en pecado no es con oro ni plata es con la sangre es con la sangre es con el Espíritu Santo es con la gracia y ese es el mensaje que Dios tiene para ustedes viene un mensajero yo no soy el único mensajero ustedes son esos mensajeros usted no necesita un título o un oficio o una ID una credencial o una cédula para usted para usted para usted poder ser este mensajero este mensajero no es solamente una persona no tiene que ser un apóstol o un profeta es usted porque usted también tiene el Espíritu Santo panameños queridos de Dios y de Nahum Rosario quiero decirte esto el tiempo de tu comerte todo sin tu hablar se terminó tú no tienes que honrar lo que Dios no está honrando y tú no tienes que aceptar lo que se está haciendo que no está por la palabra no que sea el ungido el ungido hay muchos ungidos que ahorita van a ser huidos y algunos van a salir profetizos algunos van a salir corriendo del país la vergüenza de lo que se va a descubrir padre ¿por qué me pasa esto a mí? quiero ser nice abriendo una iglesia aquí van a salir la vergüenza de las cosas que se van a descubrir va a ser tan grande que van a tener que salir en un vuelo charter por la noche para que nadie lo vea en el aeropuerto profetizo ese nombre y yo no quiero que eso acontezca eso no es lo que yo quiero eso no es lo que Dios quiere si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare y busca mi rostro hermano Dios Dios no va a cambiar Dios no va a cambiar porque soy apóstol Dios no va a cambiar porque soy ungido Dios no va a cambiar porque tengo 40 años en ministerio no Dios me va a exigir a mí más porque al que más se le da más se le va a requerir por eso es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios y si empieza por la casa de Dios cuál será el fin de los infieles y pecadores así que yo quiero decirle en esta noche yo acabo de predicar no tengo más nada que decir el Señor dijo suficiente hay un mensajero yo he venido como mensajero pero ustedes también son mensajeros y Dios va a levantar mensajeros en este país en Latinoamérica que van a traer las palabras de Dios levanten sus manos al cielo y ore desgracias al Señor abashalamakaya renda catarra abashalamakaya yo oro por este pueblo Señor yo bendigo este pueblo Señor es aquí yo envío a mi mensajero yo envío a mi mensajero levanta mensajeros yo oro por estos pastores que están aquí que sean mensajeros yo oro por estos futuros pastores que sean mensajeros de repente diga conmigo yo me preparo para ese de repente el vendrá a su templo nos va a sorprender pero nos va a bendecir nos va a limpiar nos va a afinar afíname Señor límpiame Señor santifícame Señor pero quiero ver tu gloria muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria dile muéstrame tu gloria 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 Dile, yo me rindo a, ponte de pie, todo a Cristo, yo me entrego, pie, canta, yo me rindo a Él. Yo me rindo a, ponte de pie, todo a Cristo, yo me entrego, pie, canta, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo, yo me entrego, pie, canta, yo me rindo a Él. Escúcheme querido, en más de un año y medio que soy pastor en Panamá, he oído esta expresión cientos de veces, más que ninguna otra, de mis ovejas. ¿Sabe cuál ha sido la expresión de ellos? Apóstol, por favor no se dañe. Y yo no me ofendo, yo sé de dónde viene ese clamor. Y es el clamor que la gente no es el problema. La gente quiere ser dirigidos, pero si un ciego guía a otro ciego. Y el peor ciego es el que dice veo, Jesús dijo, si vieran, fueran sin pecado. Pero porque dicen que ven sin ven, están en pecado. El clamor de mi pueblo, las ovejas que yo pastoreo, me lo han dicho cientos de veces. Creo que no pasa una semana que alguien me diga, por favor, papá, o por favor, apóstol. Que quieras, hermana, un favor, no se dañe. No se dañe. Y yo no quiero dañarme. ¿Por qué no ora por mí? Para que no me dañe. Ore. No me da pena decir que ore por mí. Yo no quiero dañarme. Yo no quiero dañar gente. Quiero ser bendición. Bendígame. Ore por su papá, ore por su apóstol. Ore por su pastor. Bendígame. Oh, gloria. Oh, gloria. Aleluya. Yes. Yes. Ahora, levante conmigo la mano al cielo. Y diga, dedicamos esta casa. Como casa. De pureza. Como casa. Como casa. De oración. Como casa. De salvación. Como casa. De enseñanza. Y como casa. De liberación. Y de bendición. Para todas las naciones. Declaramos. Declaramos. Que el reino de Dios. Este en este lugar. Con justicia. Paz y gozo. Estamos aquí. Para hacer bendición. Al oeste de Panamá. La gloria mayor. La gloria mayor. Se va a manifestar. En este lugar. Vidas. Serán salvadas. Bendecidas. Prosperadas. Y preparadas. Para la gran cosa. Que Dios va a hacer. Porque algo grande. Viene. 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 Algo grande. Algo grande. Viene. Lo puedo sentir muy dentro de mí Viene, viene sobre mí Algo grande viene, algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Viene, viene sobre mí Algo grande, algo grande Lo puedo sentir muy dentro de mí Viene, viene algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir, lo puedo sentir Lo puedo sentir muy dentro de mí Lo puedo sentir muy dentro de mí Viene, viene sobre mí Y ahora Padre Yo bendigo a este pueblo Yo lo cubro con la sangre de Cristo Yo declaro que son templo de Dios Y que van a llevar el amor de Jesús Y la gloria de Dios A cada esquina de Panamá Y que serán escogidos por Dios Para grandes hazañas Porque el pueblo Que conoce a su Dios Se esforzará Y hará grandes hazañas Yo declaro bendición Multiplicación Abundancia Y toda cosa buena Para este pueblo Recuerden mis hijos Jesús les ama Y papá también A los de Panamá Hasta mañana A los del oeste Hasta el miércoles A las 7 Tenga cuidado Bajando las escaleras Su papá le ama Bajando las escaleras Bajando las escaleras Bajando las escaleras Bajando las escaleras